La Policía Nacional garantizará la seguridad ciudadana durante las fiestas marianas con la ejecución de planes especiales de patrullaje motorizado y a pie, retenes en carreteras, vigilancia y mercados, parques y lugares públicos en los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia. Estamos desarrollando el plan de seguridad de gritería 2023 que inicia a partir de hoy miércoles 6, el día jueves 7 y viernes 8 de diciembre del año 2023 en los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia con la finalidad de que las familias nicaragüenses y especialmente las familias en el departamento de Nueva Segovia y personas que nos visitan puedan desarrollar sus actividades y las fiestas marianas, un ambiente de paz y tranquilidad. El comisionado general José Balbino Huete, jefe de la Policía Nacional específico, que dispondrán de todas las fuerzas para que las familias segovianas celebren en paz y tranquilidad la gritería en honor a la Virgen María. En todos los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia vamos a desarrollar planes de vigilancia y patrullaje en barrios, parques, paradas, para garantizar que las familias puedan disfrutar en un ambiente tranquilo estas fiestas marianas. Una diana en tempranas horas recorrió las principales avenidas de la ciudad de Ocotal y municipios de este departamento, anunciando el inicio del Plan María. Y ante cualquier emergencia siempre deben de llamar a la línea de emergencia 118 de la Policía Nacional o 115 de los bomberos unificados. Disfruten de estas fiestas marianas y que la Policía Nacional les estará garantizando su seguridad y su tranquilidad. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. Gracias.